hola en este vídeo te vamos a mostrar 11 gadgets cuya venta ha sido prohibida pero que aún están disponibles en amazon quédense bien hasta el final de este vídeo porque algunos de estos gadgets te sorprenderán mucho especialmente el número 6 que es bastante especial número 1 la calculadora espía durante nuestros exámenes en clase todo lo que queríamos saber que podía escribir la primera persona en la sala en su copia déjame decirte que si tuvieras encontrado con este accesorio en tu camino mientras revisabas te habría sido de gran utilidad aunque está prohibido durante los exámenes no deja de ser un accesorio muy técnico que te permitirá ver directamente desde el otro extremo de la sala lo que sucede gracias a su cámara integrada esta no es sólo una calculadora como cualquier otra también es una cámara hd que te permitirá grabar lo que quieras y donde quieras para que puedas verlo directamente en tu laptop para usarlo sólo hay que descargar la aplicación que lo acompaña y conectarlo a la red wifi y listo su batería recargable puede proporcionarle hasta 5 horas de duración de la batería aunque puede parecer que tiene excelentes ventajas en cuanto a su uso la desventaja detrás del mal uso pueden ser graves sin embargo si desea comprarlo amazon lo ofrece en su sitio verá todos los enlaces al final de la descripción de este vídeo número 2 usb asesino un día u otro ya nos hemos topado con una película en la que el FBI tenía que arrestar a los piratas informáticos y extraer toda la información que tenían pero siendo expertos en su campo y no queriendo dejarse capturar por la policía conectaron una llave usb en su estación de trabajo que en unos segundos congeló todo el dispositivo y al mismo tiempo borró toda la información disponible sobre la posición dígase a sí mismo que esto no sólo existe en las películas y que este tipo de equipo si es real es una llave usb con programas malware instalados que una vez en contacto con el puerto usb grilla todo el dispositivo en cuestión esta llave usb kyler no es un accesorio que debe estar al alcance de todos porque su uso va en contra de ciertas reglas si algún día se le ve en presencia de esta herramienta tendrá que estar bien preparado para responder las preguntas que se le harán en particular qué quiere hacer con ella y con qué propósito número 3 kit de ganzúas esta herramienta o debería decir estas herramientas se utilizan para forzar la cerradura de una puerta para acceder al interior no hace falta una explicación para entender que no es bueno hacer esto con una mala intención en mente que hayas olvidado tu llave dentro de la casa y que no te quede más remedio que recurrir a este método esto se puede entender pero querer entrar a una casa de otra persona es parte del uso ilegal del objeto lo que lo hace especial a este objeto es que es portátil viene en forma de tarjeta de crédito con cinco piezas en el interior incluidas cuatro púas y una herramienta de tensión hoy en día es muy fácil de conseguirlo pero no obstante está prohibido utilizarlo de forma inapropiada número 4 katana japonesa arigato aquí estamos en japón con un accesorio muy conocido si eres fanático de la cultura japonesa esta es la katana que es una espada extremadamente afilada utilizada por los samurai quien dice peligroso en nuestro caso habla necesariamente de riesgo de lesión o peor aún quién sabe las katanas de tipo afilado sólo se utilizan en dojos o en centros de entrenamiento especializados en el arte de empuñar una espada tener una katana cuando no sabes nada al respecto y eres un completo extraño se considera peligroso para ti pero también para quienes te rodean para usarlo debes haber sido entrenado por este motivo de seguridad se ha prohibido el uso de la katana a todo aquel que no tenga su dominio y por lo tanto no debe caer en manos de nadie sin embargo vemos en amazon que este objeto se vende masivamente a particulares que sólo quieren tener una katana en casa o quién sabe para actividades peligrosas sobre las que no tienen control este objeto aunque pueda parecer fácil de manejar en manos de un profesional debe ser utilizado con toda la habilidad y atención del mundo en la descripción tienes un enlace que te dirige a los objetos que estamos hablando en este vídeo para que puedas verlo por ti mismo si te interesa número 5 el taser hablando de accesorios peligrosos alguna vez ha recibido una descarga eléctrica en el cuerpo no creo porque de lo contrario no estarías aquí mirándome contándote sobre esto para quienes lo conocen el taser es un objeto utilizado principalmente para defenderse de los agresores para hacer esto debe ser entregado por alguien que tenga mucho conocimiento en el campo para poder darle los consejos que lo acompañan este accesorio que se utiliza como parte de la defensa contra los atacantes no debe estar disponible para el público en general de lo contrario corre riesgo de encontrarse un día con un atacante con una pistola taser en la mano y allí sería extremadamente incómodo en este sentido la venta de taser no debe ser una actividad dirigida a cualquiera pese a todo hay vendedores de amazon que la vende en cantidades en la plataforma número 6 sombrero de espía antes de que te hagas la pregunta no usar un sombrero no es ilegal por otro lado lo que es ilegal es llevar un sombrero con una cámara oculta como habrás entendido la tecnología evoluciona muy rápido y como resultado cada día recibimos más aportes materiales cada uno más loco que el otro ya lo hemos hablado en este vídeo de una calculadora espía pero esta vez aquí está la spy hat que incluye soporte para fotos y vídeo hd en formato avi también tiene un micrófono incorporado que te permitirá realizar grabaciones dilo así suena muy bien pero te imaginas que un día alguien te esté espiando con este tipo de dispositivos sin que te des cuenta o incluso un amigo está fingiendo olvidar tu sombrero en tu habitación rápidamente se vuelve problemático en este sentido porque es una invasión de la privacidad por este motivo la venta de este accesorio está prohibida y te arriesgas a una multa muy elevada o incluso ir a prisión si tu accesorio aparece accidentalmente en un lugar donde no debería estar número 7 amplificador de frecuencia en la categoría de aparatos utilizados por fuerzas de orden aquí tenemos un accesorio que te permite escuchar sonidos lejanos así que digamos que estás en un edificio a y quieres escuchar lo que está pasando en el edificio b todo lo que tienes que hacer es apuntar el dispositivo en la dirección donde está lo que quieres escuchar y listo con auriculares que lo acompañan puedes escuchar lo que hay al otro lado de tu ubicación simple de usar pero el uso de este dispositivo debe respetar ciertos estándares y debe estar sujeto a condiciones no debe usarse para espiar a sus vecinos por ejemplo o para escuchar la conversación de personas que no conoce este gadget que capta las frecuencias más bajas y lejanas para amplificarlas a tu nivel excelente herramienta si deseas utilizarla profesionalmente pero en otros casos consulte el consejo de expertos en seguridad privada número 8 cámara espía esta es una cámara mini dv que tiene una grabadora de vídeo en tiempo real gracias a este tipo de cámaras puedes grabar conversaciones en directo es fácilmente transportable y te permite filmar una escena de forma muy discreta sin que los que te rodeen sospechen nada usado correctamente este gadget tiene excelentes ventajas pero usado de manera incorrecta se vuelve ilegal porque si filmas a alguien sin su consentimiento y luego se entera puedes meterte en problemas muy rápidamente una vez más es importante recordar que este tipo de accesorios sólo debe usarse como profesional número 9 dispositivo de escucha este accesorio te permite escuchar todo lo que se dice detrás de la puerta como si estuvieras en la habitación es muy pequeño y funciona de una forma totalmente sencilla al igual que los auriculares se conecta a la frecuencia deseada y emite sonidos audibles para su oído la mayoría de las veces las unidades swap lo usan antes de entrar a una habitación para determinar si algo lo está esperando al otro lado de la habitación o no de una forma muy sencilla este gadget te permite superar el problema de los sonidos inaudibles detrás de una puerta pero ojo aunque se utilice de esta forma no obstante está prohibido porque se ha observado que algunas personas lo utilizan para escuchar en las puertas de forma abusiva que afecta directamente a la privacidad de los demás por eso si algún día te pillan usando este accesorio de forma sospechosa hola problemas con la ley número 10 láser no vamos a hablar aquí de espadas láser como star world pero esto parece estar muy cerca este gadget es un láser que ha sido fabricado en aluminio de excelente calidad es un láser verde muy potente que es visible incluso durante el día es cierto este objeto tiene ciertas especificaciones que le otorgan el estatus de objeto original pero fue diseñado solo para principiantes o tiradores profesionales que desean mejorar su puntería para quien no lo sepa el láser es peligroso cuando entra en contacto directo con la piel o cuando entra en el ojo puede tener complicaciones en la vista por estas razones se ha prohibido el uso de este dispositivo a menos que tenga una licencia para usarlo bueno a pesar de estas restricciones amazon permite que cualquiera con una tarjeta de crédito lo pueda obtener número 11 los puños americanos seguramente te has topado con una serie de mafiosos donde los integrantes de un grupo queriendo saldar cuenta entre ellos tomaron este accesorio que sirve para golpear estos son los nudillos de bronce es un dispositivo que se usa en la mano y se usa para neutralizar a los atacantes aunque tiene una utilidad positiva algunos lo utilizan para ajustar cuentas de forma totalmente injusta este accesorio está hecho de un material extremadamente fuerte que es difícil de romper así que les dejaré imaginar el daño a un inocente tienes todos los enlaces de amazon que te dirigen a estos objetos en las descripciones puedes ir y ver cada uno de los objetos de esta lista si quieres hacerte una idea de cómo se presentan en la plataforma ahora cuéntanos en los comentarios debajo de este vídeo qué dispositivo en el vídeo te sorprendió más y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos top cuídate fue top test